Presidente Pedro Castillo, la convulsión social en el país parece no llegar a su fin. Una crisis social y política llena de violencia y vandalismo que no sólo se ha desatado en el Perú, sino también en otros países de la región como Colombia, que en el 2021 vivió meses llenos de caos, enfrentamientos y muertes. Un panorama muy similar al que hoy se registra en nuestro país. El detonante de esta convulsión social en Colombia no fue un intento de golpe de Estado, sino que el entonces presidente colombiano Iván Duque presentó un proyecto de ley para reformar los tributos y la seguridad social, tal y como señala el ex premier Juan Jiménez Mayor. El caso colombiano comenzó en abril de 2021 y generó un problema social y político muy grande. Más de 40 mil negocios cerraron, movilizó un millón y medio de personas en todo el país, hubieron más de 9 mil actos de protesta, se concentró esto mucho en la ciudad de Cali, pero también se extendió a otras zonas del país, afectó según los indicadores económicos el INEI de Colombia, para que la gente entienda, implicó el 1% del PIB colombiano, que es aproximadamente 1.400 millones de dólares, afectó, y esto es muy importante resaltarlo, el nivel de confianza del entorno internacional, el grado de inversión que tenía Colombia, que lo perdió en julio del 2020, el año pasado, en julio del 2022. Graves consecuencias en el país vecino, que también se vienen registrando en Perú, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, cierres de minas y hasta escasez de alimentos básicos, con pérdidas de más de 500 millones de dólares para la economía peruana. Sin embargo, preste atención a lo que detalla el ex canciller, Luis González Posada, quien precisa que en medio de toda esta convulsión social en Colombia, no solo participaron violentistas, sino también el ahora presidente Gustavo Petro, que ha desatado una campaña a favor del golpista Pedro Castillo, y en contra del actual gobierno. Él ha protegido a esos jóvenes, por eso muchos entienden su defensa a los violentistas del Perú, porque él le recuerda a sus militantes que hasta ahora siguen en la cárcel. Petro es un exguerrillero del M-19, que fue un movimiento muy violento, que asaltó Palacio de Justicia, que fusiló gente. Y ese es su background, digamos, ese es su antecedente político, ser guerrillero. Segundo, decirle que es un mitómano, porque el discurso de Petro es que el presidente Castillo es el presidente legítimo y ha sido encarcelado, estoy citándolo, sin juez y sin defensa. Y usted como yo sabemos que se ha seguido el debido proceso. Una falsa narrativa que se repite en otros países de la región y que ha generado que incluso Colombia solicite una sesión especial al Consejo Permanente de la OEA para analizar la convulsión social en el Perú. Una acción que para el ex-premier Jiménez Mayor ha demostrado la descalificación de la OEA. La OEA creo que ha quedado descalificada en medio de toda la situación que tuvimos el año pasado. La posición que tuvo con ese informe, que no fue equitativo, no fue un informe, digamos, que marque cierta neutralidad y más bien fue muy sesgado. Y entonces creemos que si la OEA quiere plantear una posibilidad de diálogo, creo que está totalmente descalificada. Yo estoy postulando desde hace tiempo la posibilidad de que sean las Naciones Unidas la que nos ayude a salir de este entrampamiento. Además, señala que el estallido social en Colombia llegó a su fin en agosto del 2022 con el desarrollo de las elecciones que llevaron a Gustavo Petro al poder. Una salida que también podría aplicarse en nuestro país si es que el Congreso logra ponerse de acuerdo y fijar una fecha para las nuevas elecciones.